Como ustedes pudieron observar en el video, el presidente Donald Trump está solicitando que los cheques de estímulo sean de $2,000 y no de $600 como estaban en la propuesta de cheques de estímulo. Hola, muy buenas a todos y gracias por la sintonía de mi canal. Espero que todos se encuentren muy bien y les deseo un feliz miércoles. Antes de empezar mi video, me gustaría pedirle disculpas a todas las personas que se han sentido mal por el video que hice ayer y que yo estaba diciendo que ya estaba todo confirmado y estaba hecho sobre el paquete de estímulo. Todo ha cambiado ahora que el presidente Donald Trump no quiere firmarlo, pero esto puede ser algo bueno como puede ser algo malo. Puede ir en ambas direcciones. Así que mi intención no fue dañar a nadie ni crear falsas esperanzas. Lo único que hice mal fue seguir el guión de muchas plataformas de información y medios de comunicación que ya daban por hecho de que el paquete de estímulo y el cheque de estímulo estaban aprobados. Así que les pido mil disculpas amigos y ahora voy a comenzar con otra información sobre todo lo que tiene que ver con los cheques de estímulo y el paquete de estímulo y una actualización de todo lo que está sucediendo en el Congreso y la Casa Blanca. Ya como ustedes saben, el presidente Donald Trump dice que no quieren que los cheques de estímulo sea de $600, quieren que sea de $2,000. También quiere remover todas esas ayudas a otros países porque dice que lo necesario es ayudar a la crisis financiera que tenemos en los Estados Unidos. Eso es muy cierto también. En eso yo estoy de acuerdo. Ahora les voy a decir todo lo que está sucediendo en el Congreso y la Casa Blanca. La solicitud del presidente Trump de que el Congreso reescriba el masivo proyecto de ley de alivio aprobado a principios de esta semana para incluir pagos directos de $2,000 a los estadounidenses está recibiendo muchos aplausos de los demócratas progresistas, ya que Nancy Pelosi fue una de las primeras en reaccionar en las redes sociales y escribió la siguiente publicación en Twitter. Los republicanos se negaron repetidamente a decir qué cantidad quería el presidente para los controles de pagos directos que son los cheques de estímulo. Por fin el presidente aceptó $2,000. Los demócratas están listos para llevar esto al piso esta semana por consentimiento unánime. Vamos a hacerlo, esto dijo Nancy Pelosi. También hubo reacciones de otros congresistas demócratas y muchos congresistas se unieron a esto en las redes sociales. Alexandria Ocasio-Cortez dijo lo siguiente, hagámoslo en un tweet el martes por la noche. La representante Rashida Talib y yo ya escribimos conjuntamente la enmienda de COVID por cheques de $2,000. Aquí está lista para comenzar y aquí deja la carta explicando todo cómo funcionaría el amendamiento que ellos ya tienen reescrito. Abajo en el tuit Alexandria Ocasio-Cortez dice, me alegra ver que el presidente está dispuesto a apoyar nuestra legislación, agregó Ocasio-Cortez. También otro que se unió a todo esto es el senador Bernie Sanders. También recibió con agrado los comentarios del presidente Donald Trump. Él puso en un tuit, esto es genial. Ahora señor presidente, pida que el líder de la mayoría del senado, Mitch McConnell y sus amigos republicanos dejen de oponerse y podemos proporcionar a los estadounidenses de la clase trabajadora $2,000. Hagámoslo de inmediato. A todo esto también, Chuck Schumer, que es el líder de la minoría en el senado, también reaccionó a todo lo que dijo el presidente y dijo que él también está de acuerdo en los $2,000 y que lo pueden hacer tan pronto como hoy o mañana para tenerlo en el piso para que llegue a votos. Así que los demócratas dicen que ya están listos con los $2,000 y que ya tiene un amendamiento escrito. Ahora, toda la presión va a caer en Mitch McConnell y sus amigos Kevin McCarthy y Pat Toomey. Pat Toomey, que fue una de las personas del senado que dijo que los $600 no eran necesarios. Escuchen esto, $600 que eran muy pocos para muchas personas, Pat Toomey dijo que no se necesitaba dar cheques de estímulo ni de $600, que el cheque de estímulo tenía que haber quedado afuera. Esto dijo el senador republicano de Pensilvania. Así que amigos, esta es la información que les traigo. Vamos a tener que esperar qué es lo que va a pasar en el Congreso y a ver si los demócratas pueden concretar esto y agregar una legislación de $2,000 o un amendamiento para poder hacerlo en la propuesta que el presidente Trump tiene 10 días para firmarla y también remover el dinero para otros países que no es necesario en este momento. Si todo esto llega a ser logrado en esta semana, todo va a ir de acuerdo al plan y muchas personas siempre recibirían los beneficios de desempleo, los cheques de estímulo en un tiempo récord. Pero si esto por alguna razón se demora más de una semana o dos semanas, casi 12 millones de personas que están en un beneficio de desempleo van a perder los beneficios de desempleo y ahí no se sabe qué va a suceder. Todo va a ser muy incierto la próxima semana. Así que esperemos que esta semana puedan lograr hacer todos estos amendamientos, agregarlos y también remover lo que no se necesita para que puedan llegar a un acuerdo unánime en la Cámara de Representantes y en el Senado. Pero yo creo, y esto nada más es mi punto de vista, yo creo que Mitch McConnell va a hacer una recontra oferta y lo que va a hacer es ofrecer cheques de $1,200 dólares, ya que los republicanos son muy conservadores, no les gusta dar dinero. Y no solo él, muchos republicanos, Pat Toomey, Kevin McCarthy y otros más, ellos lo que van a hacer es proponer una enmienda de $1,200 dólares para que no sean cheques de $2,000 dólares, ya que así el gobierno estaría gastando más del presupuesto. Eso nada más es mi pensamiento. Me gustaría saber su pensamiento, amigos, si ustedes creen que van a dar cheques de $2,000 dólares, $1,200 dólares o ya ningún paquete de estímulo se va a aprobar, porque la política siempre ha reinado y todo es con intereses políticos. Así que amigos, me despido, muchas gracias por su apoyo. La verdad que gracias a ustedes sigo creando todo este contenido informativo. Voy a seguir adelante ya que gracias a ustedes mi canal sigue creciendo. Muchas gracias amigos, nos vemos pronto, feliz miércoles, chao, chao.